BANDERILLAS DE MAÍS ¡Wow! ¡Son banderillas de maíz! ¡Son deliciosas! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Pero...mis...mis banderillas no están! Oh, no puede ser. Solo fue un sueño. Tengo mucha hambre. Necesito comer algo. Oh, está vacío, me lo imaginaba. Tal vez Fronk tenga algo de comida. Oh, quisiera una banderilla de maíz. Oh, mi pancita gruñe. ¡La, la, 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 la! ¡Hola, Papi Mang! Hola, ¿cómo estás, Subin? ¿A dónde vas? Voy a visitar a Aronk. ¿Ah, sí? Sí, nos vemos luego. Oh, sí, nos vemos. ¡Es una banderilla! ¡Espera! ¡Subin! ¿Sí? ¿Me das un poco? Claro que no. ¡Subin, por favor, solo una mordida! ¡No! ¡Por favor, solo una! ¡Dije que no! ¡Ya verás, Subin! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Ah! ¡La banderilla huele deliciosa! ¡Oh! 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 Ten cuidado, Papi Man. Subin te verá. ¡Ah! 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 ¿Por qué me estás yendo? ¿Qué es lo que te está pasando? ¡Vamos, dime! ¡Lo siento, no puedo controlarme! ¡Dame una mordida! ¡Ah! ¡Subin! ¡Subin! ¡La banderilla de maíz! ¡La banderilla! ¿Qué tiene? ¡Subin! ¡No llores, por favor! ¡Lo siento! ¡Yo no quise hacerlo! ¡Ah! ¡Mira, Subin! ¿Y qué tal esto? ¿Quieres un poco de helado? ¡Ay! ¡No quise hacerlo! ¿Qué pasa, Subin? ¡Hola, chicos! Subin, ¿por qué lloras? ¡Papimang! ¡Tienen la culpa! ¡Mi banderilla! ¿Banderilla? ¡Sí! ¡Se cayó al río! ¿Se cayó al río? ¿Pero cómo? ¡Papimang! ¿Es verdad lo que dice Subin? No, yo solo le pedí que me diera una mordida de su banderilla y ella no quiso. ¡Papimang! ¡No actuaste nada bien! ¡Lo sé! ¡Bien! ¡Y tú tampoco, Subin! ¡Si hubieras compartido esto, no hubiera pasado! ¡Muy bien! ¿Qué les parece si ahora vamos todas a mi casa? ¿Todos juntos? ¡Sí! ¡Están todos invitados! ¡Voy a preparar banderillas de maíz! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aquí están! ¡Papimang! ¡No vuelves a hacer eso! ¡No! ¡Nunca más! ¡Qué delicioso! ¡Aaron! ¡Aaron! ¡Puedo comer una más! ¡Ah! ¡Ya los comiste! ¡Ajá! ¡Dame un segundo, Papimang! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Ah! ¡Papimang! ¡Me imaginé que no te conformarías con solo una! ¡Ah! ¡Están todos los que quieran, muchachos! ¡Gracias! ¡Papimang! ¡Espera! ¡No dije que eran todas para ti! ¡No puedo parar! ¡Son deliciosas! ¡Increíble! Los bocadillos son más deliciosos si los compartes con amigos. ¡Ajá! I'm alive! 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 Oh, why can't I? There you go, Arong. Thank you, Tao Ming. But the picture flew away, too. What do we do? No es un problema. Voy a tomar un otro. Arang, debo ir beside la tal Meng. Ok. Quiero estar en el video también. Me también. Puso a la botella. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!